El Pau. ¿Y qué es lo que pasa? Que... Que Carol no me coge el teléfono. Suena como raro. No sé si he apagado que está. Pero... Wow. Déjame marcarla de nuevo. No, pero suena apagado. Yo no puedo creer que ya me apagó el teléfono. No sé. Amigo. Eh, bacano, creo que. Mira, escúrseme, espérate. ¿Usted vive por aquí? Sí. Ah, claro que sí. De casualidad, ¿usted conoce a Carol, la que vive aquí? Ah, la Buenona. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, claro que sí. Esta maquita que se ve bien. ¿Usted sabrá si está aquí? Sí, sí. Yo la vi hace como dos minutos que ella entró. Por ahí entró. ¿Entró? Sí, claro que sí. No, porque es que yo la estoy llamando al teléfono y veo como que suena como apagado, no sé. Entonces quería saber si está aquí porque yo vine a... Esta maquita que se ve tan buena, sí. Tiene como un año y ella vive sola ahí, no sé. Sí, un año y ella vive sola ahí. Sí, un año y ella vive sola ahí. Pero un tipo que está buena esa. Mira, tú sabías que es un interrogante para mí. No, claro. Que ella tiene un año viviendo por aquí y no ha tenido... Que sepa, yo no he oído que ha tenido compromiso, novia ni... Ni yo tampoco ni yo. Y buenísima que está. Bueno, un año no sé. Pero ya está ahí yo la vi. Bueno, pues por lo menos como quiera que sea. Yo... Entonces le agradezco a Dios que yo haya sido... Vamos a ser el primero. No. Que estoy aquí, que esto no está lleno haciendo fila de tigre. Porque tú sabes que cuando una mujer está buena, lo tigre hacen fila. Oye, muchacho. Pero por lo menos te deseo suerte. Dale ahí, está buenísima la tigre. No, coméntala. Ah, no, gracias. Gracias, hermano. No, no, está bien. Dale leña. Sí, sí. ¡Carol! ¡Ya voy! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, yo me sentía un poquito preocupado porque yo te... Desde que venía de camino te estaba tirando y el teléfono suena como apagado. Ay, mi amor. Lo que pasa es que lo tengo en silencio y lo tengo cargando para allá atrás. Bueno, porque yo algo así me imaginé. Por eso no me desesperé. Gracias a Dios que encontré una persona aquí que me dijo que tú estabas aquí. Y yo dije, wow. Claro. Yo no puedo creer que Caro me haya apagado el teléfono porque... Tú sabes que yo llevo varios días invitándote a salir y todavía no hemos podido... ¿Cómo se dice esto? No hemos podido completar esa... Esa travesía. Tú me entiendes. No hemos podido. Y... Y tenemos algunos... Una semana y pico que nos estamos conociendo y yo quisiera seguir conociéndote un poco más. Y... Y para eso me interesaría mucho salir contigo. No sé. Tú sabes que... Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Ay, papi. A mí me encantaría salir contigo. Me muero por salir contigo, a bailar, a disfrutar. Sí. Podemos ir entonces. Pero no, es que... Es que creo que no voy a poder. Creo que no voy a poder porque... Tengo un problema. Ay, oh, un problema, otro. Yo tengo una prima que se crió conmigo desde chiquiticas. Se crió contigo. Sí, nos quitábamos la comida para hacer a la otra. Nos prestábamos los pantys. No. Somos muy, muy unidas. Se prestaban los novios, ¿no? No, los novios, no. Y entonces, de repente ya quedó embarazada. De un tigre malísimo. Porque desde que parió, la dejó y se fue con otra. Ya, los paquiles siguen los suyos. Y ahora entonces no tiene para comprar los papes, ni la leche, ni nada del bebé, mi amor. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a salir, a disfrutar, a bailar contigo cuando mi prima está en su casa deprimida con tu bebé? ¿La prima está deprimida? Sí, mi amor. Sí, yo me imagino como esa situación cuando tú tienes un bebé que necesita comprarle pan, pues. Y algunas láticas de leche, pero eso en realidad no se dificulta mucho. Pero cuanta que ella necesita. El problema se basa en que ella necesita diez mil pesos para dos papes. Qué diablos. Diez mil pesitos nada más. Dos panes. Dos panes. Dos panes. Dos panes. Dos panes. Sí, sí, sí. Es un bebé súper deprimido. ¿Y qué lo que va a jugar a ese niño? Diez mil pesos para dos panes. yo realmente creo que viene el domingo a invitarte a salir entonces me hablaste de un problema de tu madre de unas medicinas me dijiste que necesitaba 15 mil pesos que tú no podrías salir mi pobre mamita sí sí tu pobre mamita después te invité el lunes y bueno déjame dejarlo por el otro día entonces me hablaste de un hermano tuyo que cayó preso por un motor el pobre hermanito entonces una fianza de 25 mil pesos que necesitaba que no podía salir se viene a llamar te te invité saliste con un problema de una hermana que agarró a mi por hermanita sí que se metió en un problema necesitaba los 12 mil pesos hoy vengo entonces ahora una prima que ustedes se quieren mucho en mi pobre primita necesita 10 mil pesos mira yo te yo yo creo que tengo la solución a todo esto a mi amor tú siempre tiene la solución sí sí me encanta sí claro que sí bloquearme de tu whatsapp de tu instagram y de tu tiktok de todas las redes de todas las redes pero mi amor porque te voy a bloquear papi ricky porque porque siento que desde que llegué a tu vida yo como que te he causado demasiado problemas y no quiero causarte más mando ya